bueno lo que acabamos de hacer ahorita es este ya le cambiamos como podemos ver acá le cambiamos la resistencia si está un poco sucio porque mis dedos estaban sucios y lo manche cambiamos también lo que es este el condensador y la resistencia bueno el condensador lo cambiamos porque como descomovimos a vamos a enseñarles bueno como vemos acá está este con un hueco acá se quiere decir que ha reventado ya de repente por ahí por la alta tensión por el trabajo excesivo de repente que es o por la humedad misma veces se deteriora acá y se llega a vencer y llega a reventar entonces se está votando como un líquido y si no sé si se puede ver ahí está ahí ahí se puede creo no bueno se desenfoca pero el caso es de que este el condensador estaba deteriorado entonces lo cambiamos por seguridad más que todo porque marcaba igual con él con el multímetro marcaba igual entonces vamos ahorita a medir primeramente este lo que no hice anteriormente fue medir la resistencia que saqué la resistencia tipo fusibles seguro ha habido una descompensación entonces lo que ha hecho es cortarse esta resistencia como podemos ver vamos a primero vemos que la aguja se mueve entonces vamos a probar acá y vemos que está abierto la resistencia de la recencia que sacamos pusimos una resistencia nueva y vamos a ver con vamos a probarlo si es solamente eso y no otra cosa más de las conexiones vamos a agarrar el que está acá el que está más cerca al cableado a la raíz del cableado lo que nace del cable y un poco para que puedan ver más panorámicamente todo esto ya de dónde sale la raíz vamos a agarrar el primero de tres grandes porque acá hay otro de tres también pero para otra fuente podemos agarrar este y solamente enchufamos este nada más vamos a conectarlo y volteamos y lo encendemos vamos a probar y vemos que bueno marca de bueno quiere decir que está en buen estado porque en ninguno de los conectores está conectado por eso que está marcando un error pero lo que vemos que está funcionando prende apaga aprende apagar lo que no hacía no aprendía para nada vamos a probar todos los botones no tiene selector claro no no funciona de ahí pero bueno el y marca todo entonces eso solamente era que se abrió la resistencia seguro por la humedad o por la alta tensión o de repente el condensador que está esté deteriorándose y se abrió la resistencia sobre una alta de tensión tú sufrió una alta tensión y se abrió la resistencia ya este es el único problema que tenía está a esta lavadora bueno lo demás es que tengo que limpiar un poco y hacer un mantenimiento general pero bueno eso es más que todo si ustedes tienen esta lavadora normalmente siempre es la fuente pero lo primero que debemos hacer como les digo es revisar el regulador de voltaje que es este transistor el único transistor que está de este lado porque acá hay otro transistor aquí está el único transistor lo abrimos tenemos que desconectar un rato tenemos que como les dije lo único que tenemos que hacer es ubicarlo las patitas las tres patitas que están acá ubicamos estas tres patitas y pero antes claro tenemos que cortar acá lastimosamente tenemos que cortar esto de acá con mucho cuidado en si van a hacerlo con un cúter tenga mucho cuidado de no cortar las pistas y si lo van a hacer con cuchillo caliente creo que es más seguro para mí bueno más seguro por eso lo corte con cuchillo caliente bueno ubicamos las tres patitas del transit de regulador de voltaje que está acá lo buscamos las tres patitas están acá y claramente ahí dice gnd que está al revés que es brown que es tierra los 12 voltios y acá dice 5 voltios que votaba del otro lado entonces lo que tenemos que hacer para primero corroborar si es que nuestra tarjeta está en óptimas condiciones como para poder arreglarse lo que tenemos que hacer es con un transformador por ejemplo yo es un transformador un cargador de un de un teléfono antiguo que era de 12 voltios y una de un amperio podemos a cualquier cualquiera cualquiera siempre y cuando le busquen el positivo y el negativo cortarlo y soldarlo por ejemplo en la gnd la tierra y donde dice 12 voltios conectar el otro el otro el otro lado del transformador ese ya lo conectan acá lo conectan acá y lo único que hacen nada más enchufarlo el transformador y encender el este y cuando enciende quiere decir que la tarjeta es reparable ya si aún poniéndole primero primero y primero también tiene que probarte si le estás metiendo los 12 voltios acá digamos no vamos a ver dónde está ahí tampoco que pueda señalar mejor si estás midiendo si estás colocándole 12 voltios acá 12 voltios y el negativo acá con un multitester si es que no prende mide primero con un multitester si es que está botando los 5 voltios acá si en caso al poner tú conectar tú en los 12 voltios acá en estas dos patitas no sale 5 voltios acá entonces el problema es el regulador de voltaje muy tenganlo muy en claro es ya si esto de acá tú le metes 12 voltios y acá no salen los 5 voltios que tiene que tener acá los 5 voltios en este lado no se puede ver bien donde bueno por aquí decía 5 voltios si no tiene los 5 voltios entonces quiere decir que el regulador de voltaje está mal y tienes que cambiarlo ok entonces si bien y en todo caso si bota los 12 voltios y acá bota los 5 voltios y aún así no prende por ahí también tienen que también este revisar el el pulsador porque a veces hay ocasiones en que el pulsador es el que está mal pues yo también abrí primero para dice el pequeño primero lo que hice primero es este corroborar que es que el pulsador esté bien por eso tuve que abrirlo acá para no hacer este forado porque si hago primero este forado de acá este hueco de acá y veo que está mal solamente esto entonces voy a hacer un hueco por las puras por eso primero me cercioré en las cosas pequeñas primero cerciorarse que el pulsador esté en buen estado que hace que haga contar que haga que haga el contacto con el multitester ya bueno si ven que estamos bien entonces se van a esta etapa de acá en la que estoy haciendo yo meterle 12 voltios al regulador de voltaje y ver que saca 5 si aún así saliendo los 5 voltios no y estando bien el contacto no enciende quiere decir que tu tarjeta ya está muerta ya por ahí puede ser de qué cómo se llama bueno no no en todo caso muerta sino que simplemente este ya el microprocesador ya no ya no da para nada ya porque por este en este caso por ejemplo yo le metí los 12 voltios acá vi que salía los 5 presione y prendí encendió solamente encendemos la etapa de microprocesador nada más no no encendemos la etapa de potencia que son que activa los motores ni nada pero al menos encendiendo eso ya vemos que la tarjeta es reparable entonces lo único que fue es ver si es que la fuente estaba mal entonces revisar el motivo no revisar los diodos revisar el autocoplado revisar todas las cosas los condensadores por ejemplo el condensador que estaba roto estaba claro deteriorado y en la resistencia de acá que estaba abierta en abierto bueno eso es todo chicos cualquier cosa disculpen más bien porque no estoy colgando muy seguido los vídeos pero más adelante ya estaré colgando más más vídeos más seguidos y cualquier comentario duda ya saben en las casillas de abajo ahí tienen sus preguntas estaré respondiendo lo más pronto posible bueno conmigo por el momento será hasta luego